Que sensación extraña, que soledad tan larga Alba que me llama, alba que me reclama, que maricón lo ve Que sensación extraña, que soledad tan larga Que la lucha por reírme se busca, que separe de mi cuerpo y de mi mente Que se va a poco amarme, que no viera tomarme Que no viera tomarme, 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 que no viera tomarme Y mi corazón le llama Que no viera tomarme, que no viera tomarme, que no viera tomarme Que no viera tomarme, que no viera tomarme, que no viera tomarme Que no viera tomarme, que no viera tomarme, que no viera tomarme Que no viera tomarme, que no viera tomarme, que no viera tomarme Que no viera tomarme, que no viera tomarme, que no viera tomarme ¡Gracias! ¡Gracias!